Bueno, ya regresamos hasta Aguascalientes con mi compañera Claudia Flores, enviada de NMAS, quien nos tiene información desde el Instituto Electoral del Estado. Claudia, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en el Instituto Electoral de Aguascalientes hay buenas noticias. Su presidente, Luis Fernando Landeros, ha hecho una evaluación pacífica, una evaluación de una jornada electoral que transcurre en completa calma aquí en los 14 distritos que hay en Aguascalientes, los 18 distritos electorales que hay en Aguascalientes, sus 11 municipios están recibiendo una votación por parte de la ciudadanía, pues que es constante y se espera que ya en las próximas horas comience el cierre de las casillas. Aquí ya se puso en ceros, en presencia de notario público, lo que será el programa de resultados preliminares que esta vez va a comenzar a funcionar de manera adelantada. Normalmente, pues la difusión de los resultados preliminares comienza a las 8 de la noche, esta vez va a ser a partir de las 7 de la noche y esto se debe a que, bueno, habrá algunos resultados que ya se puedan subir esa hora porque en los 5 distritos donde se colocaron 50 urnas electrónicas, pues tendrán de manera prácticamente inmediata después del cierre de las casillas a las 6 de la tarde, los primeros resultados también se tendrán de manera inmediata, pues los resultados de los mexicanos que votaron en el extranjero estaban registrados para poder hacerlo 997 personas desde diversos países. Ellos enviaron su voto anticipado, su voto postal y por eso se ha decidido que el PREP arranque con esos datos a las 7 de la noche. Se calcula por parte de esta autoridad que alrededor de las 9 de la noche ya habrá una tendencia muy clara de resultados preliminares, un porcentaje elevado que permita saber quién será la próxima gobernadora de Aguascalientes. También se esperará, por supuesto, de parte de esta autoridad electoral local, el conteo rápido que realizará el Instituto Nacional Electoral que en su facultad de atracción decidió hacer los conteos rápidos para las 6 elecciones de gobernadora. En el caso de Aguascalientes y en el resto se espera que después de las 9 de la noche comiencen a fluir esos resultados del conteo rápido. Cabe destacar que en el caso de Aguascalientes no existe un territorio complicado orográficamente, tampoco ha habido condiciones adversas de clima que a veces ocasionan que se tarde en llevar a cabo este conteo rápido o los programas de resultados preliminares. Aquí se espera que todo fluya muy rápido y que esta misma noche la gente tenga certeza con cifras muy claras de quién será la nueva gobernadora de Aguascalientes entre las 5 candidatas a mujeres que hoy se disputan la gubernatura en este estado. Claudia, pues esto sin duda son buenas noticias, el hecho de que se puedan tener resultados y sobre todo o al menos tendencias desde temprana hora, pues le dará mucho mayor certidumbre a este proceso electoral allá en el estado de Aguascalientes. Seguiremos, continúe en contacto. Muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, pendientes. Gracias.